Bien, entramos en materia, vamos a hablar acerca de las ecuaciones de primer grado. Definiremos la ecuación como la igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Bien, ese es un concepto sencillo que nos habla de la ecuación. Bien, vamos a ver acerca de cómo está compuesta una ecuación. Tenemos una ecuación aquí sencilla, x más 2, x más 2 es igual a 6. Vamos a ver, ella está compuesta con un símbolo, este símbolo que es el símbolo de la igualdad, que es el que nos va a indicar que efectivamente estamos en presencia de una ecuación. Bien, y entonces ese símbolo de igualdad, ¿qué va a suceder? Él te va a generar dos miembros, que van a estar uno del lado derecho de la igualdad, del lado derecho y otro del lado izquierdo de la igualdad. Podemos llamarlo de forma arbitraria y podríamos decir que x más 2 va a ser el primer miembro y 6 va a ser el segundo miembro. Pero realmente lo que diríamos es que son dos miembros, uno de cada lado de la igualdad. Perfecto. Bien, vamos bien por allí. ¿Qué más podemos mencionar sobre la estructura de una ecuación? En este caso, la x va a significar nuestra incógnita. Bien, puede ser que la letra x, y, z son las letras que se usan generalmente, pero no es limitativo. Podemos usar cualquier otra letra para representar la incógnita, que es el valor que va a venir a aportar la solución a esa ecuación. Es el valor que cumple para que esa ecuación esté en equilibrio. Pues justamente la palabra ecuación viene de igualdad y tiene que ver con el equilibrio. Es decir, x más 2 tiene que ser igual a 6. Hay un valor que sumado con 2 me da 6, para que se respete la igualdad. Y los términos van a estar separados por símbolos. Bien, en este caso, x es un término, el símbolo más hace la separación, 2 es el segundo término, y 6 también va a ser un término de la ecuación. Esto es de forma sencilla, chicos. Más adelante, a medida que hagamos ejercicio, van a aprender a dominar y a identificar lo que son los términos, lo que son los miembros y cuáles son las incógnitas.